Tengo algo asombroso que compartir. ¡Vamos! Fuimos a ver plantas para mi jardín y encontramos estas que parecen que están ya muertas. Nos regalaron estas seis plantas. No sé el nombre todavía, pero le diré después. Estas cuatro que son azalias y se llaman tierra roja. Déjenme mostrarles algo. Estas parecen que ya están bien secas y muertas, pero con solo quebrarlas, así. Así. Verán de que no están, no están secas para nada. Miren, verdes todavía, están vivas. Sin embargo, las habían tirado en la basura. Y aquí están, bien bonitas. Son cuatro. Después, aquí también tengo tres azalias. Ah, están bien grandes. Miren, qué lindas son. Rosadas, preciosas. Parece también que están muertas, pero al cortarlas, pueden ver y pueden lograr ver que están bien verdes. Todavía estas también están vivas. Miren, parecen todas muertas, pero no. Al ponerlas en la tierra van a ver que se van a revivir. Aquí tengo tres más. Estas tres son rosas. Que digo, quiero ver. El nombre de estas es Kashmir, elegancia Kashmir. Pero miren, todavía tiene un poco de verde en las ramas, pueden ver. Y al meterlas en el suelo o meterlas en la tierra, van a revivir y las habían tirado. Aquí podrán notar ustedes que ya están en la tierra. Lo único que tenemos que hacer es, al sembrarlas, podarlas bastante para que la plantita va a estar debajo de la tierra por un año más o menos. Tal vez hasta dos años y después el año entrante va a volver. Sí, hay unas que se mueren, bueno, se mueren y eran gratis. Así que yo no pierdo nada. Pero aquí hay otra. Miren qué bonito. Bueno, las sembramos todas y vamos a esperar hasta el año entrante. Pero aquí verán, hay unas de ellas que ya están retoñando con bastante verde. Y estas otras que las acabamos de sembrar, unas tienen una semana, otras tienen dos semanas y otras tienen tres semanas. Y bien pueden ver, de las que plantamos antes ya están retoñando. Pero plantas así, regaladas y gratis, no se mueren. Con mucho cariño, un poquito de agua, un poquito de abono y se van a ver cómo regresan estas plantas. Si empiezan a retoñar este año, hay que cortarle nada más la parte que se les mira café y dejar todo lo que viene verde para que el año entrante se vean bien bonitas y sigan podándolas. Aquí pueden ver qué lindo se me mira este, aunque la mitad de las rosas todavía está muerta, pero se mira un poco café, el resto se mira bien. Quiero decirles que con preguntar si las regalan, no pierden nada. Nosotros tratamos de pedirles a las tiendas grandes, que no puedo nombrar aquí, ¿verdad? Pero dijeron que a ellos les dan crédito por todas las que regresen muertas. Pero las tiendas pequeñas, sí, ellas sí las regalan porque no las quieren y las van a tirar. Ahora quiero mostrarles estas que están aquí. Estas son las que yo agarré hace como dos años atrás. Tienen dos años de estar ya en la tierra y miren qué lindas están. Estas estaban igual de muertas como las que acabamos de sembrar. Pero miren qué preciosidad. Espero que les guste este video y nos vemos en el otro. And as always, hit the bell, like, share, and subscribe.